En su segunda edición arrancaron las actividades del verano científico organizado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde participan pequeños desde los 6 hasta los 13 años. El objetivo principal es fomentar desde la niñez el pensamiento científico. Consta de distintos cursos y talleres en los que los jóvenes van a iniciar desde los 6 a los 13 años con este pensamiento de exploración, de cuestionar la realidad y de aprender técnicas para poder descubrir una serie de cambios tanto en los fenómenos naturales como en el impacto que hace la sociedad sobre la naturaleza. Y los instructores vienen de distintas unidades académicas. Entonces no es solo el Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos o como se conoce Ciencias de la Tierra, sino también vienen de energías renovables, ingeniería ambiental, de la Escuela de Nutrición y de Ciencias Biológicas. Más que un curso, promete ser una experiencia para los pequeños asistentes, ya que con las actividades realizadas por los instructores en un horario de 8.30 a 1.30 de la tarde, con ejercicios divertidos y lúdicos, todos enfocados en ejes de aprendizaje de la ciencia. Vamos a tener algunas prácticas de aquí afuerita, en las que ellos también descubren cuestiones que tienen que ver con la física, con la química, con la óptica y que no todo se lleva en el aula, aparte de ciertos ejercicios para dibujar, para también aprender a utilizar el microscopio, por ejemplo, cosas que realmente les llaman muchísimo la atención. Dentro de las actividades podrán recibir información para que pongan en práctica lo aprendido, como la creación de un huerto, desde la siembra hasta la identificación de las plantas medicinales. Estas nuevas generaciones más adelante quieran optar por estudiar Ciencias de la Tierra, por estudiar una carrera en la que puedan hacer un aporte ya profesional al cuidado del medio ambiente. La experiencia que se llevarán estos 30 niños y niñas, que forman parte del verano científico de la UNICACH, buscará sumar a más menores en la conciencia ambiental y el fomento de las ciencias en sus actividades cotidianas. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.